¡Hola familia Subarista! ¿Cómo estáis chicos? Este vídeo es un agradecimiento para todos vosotros, de todo corazón, por estar aquí. Este vídeo va dedicado a todas las personas que habéis llegado desde el momento en que empecé como youtuber por aquel 1 de marzo del 2017 con el canal principal. Os estoy mostrando algunas cosas de mí y a continuación os explicaré algunos detalles importantes que algunos ya sabéis o algunos tenéis alguna idea de ellos y que espero que os agrade de mí. Bueno, soy Alex. Alex Subaru. Me conocen también en la vida real, fuera de las cámaras de YouTube y de todo esto. Precisamente por lo que estáis viendo, por mis Subaru's impresa, aquí me veis con el que tengo rotulado. Yo, aquí, hace ya unos 13 añitos atrás, o no tanto, 12 años atrás, perdonen la calidad de la imagen, entrando a... a punto de entrar a correr en un circuito, en Jarama, Madrid. Soy una persona, chicos, que no es la primera vez que monto algo. Y digo la palabra monto, ¿no? Montar, crear algo. En donde aparecen personas, porque las personas es lo más importante, creedme, que uno puede tener en la vida. Empezando por la familia, las amistades, el amor, la pareja. Yo hace cuestión de unos 16 años empecé la andadura de crear, pues, un grupo de personas, que fue con los Subaru's. De crear un club. En este caso, la idea era un club al principio, que terminó convirtiéndose en una asociación en la Real Federación Española de Automovilismo, llamada Subaru Impreza Club de España. Previamente entré en otra asociación, en otro club, que era el Impreza Club de España. Impreza Club, se llamaba. Muchos saludos le envío desde aquí a su creador. Espero que esté bien. Al cabo de un tiempo, formé mi propia asociación, en donde llegué a recabar en ella un sinfín de personas, creedme, que para ser un territorio nacional como España y en aquella época éramos, pues, unos ciento y pico coches con sus respectivas personas, dueños de ellos. Aquí me estáis viendo corriendo con unos cuantos de los subadistas en coche. Y fueron pasando los años, obviamente, y aparte de la asociación, pues hay más cosas en la vida que te las vas encontrando. Encuentras más personas, otro tipo de gustos, otras aficiones. No solamente va a ser siempre una cosa, o por lo menos en mi caso no ha sido así. Digamos que allá donde he llegado, he sido capaz de tener un montón de personas a mi alrededor que me quieren, que me agradecen con su presencia todos los días y me dan ese cariño especial que llega al alma, como sois todos vosotros. En este caso aquí, en este YouTube, en estos dos canales. Chicos, la verdad es que hoy cumplo 51 años. Aquí me veis con unos 12, 13 años más, joven. Incluso menos, ahí llevo la camiseta anterior. Aquí me veis en mi coche estrella, en su balón negro rotulado. Por aquí andando y hablando, conversando, en una carretera, en un arcén, al lado de un pueblecito. Con varios subadistas. Subadistas con los coches. Aquí, en esa... Estaba entrevistando una cadena de televisión de Aragón, de una provincia, de una comunidad autónoma. Con un subadista que quiso venir conmigo de copiloto, ahí, todo feliz, sonriendo. Aquí, con la bandera del Impreza Club. El primer club que pertenecí. En una autopista. Todos los coches que veis a la izquierda, circulando, son subadistas, son subarus, son miembros. Llegando a una reunión, gente que me sacaba fotos, simplemente, y luego me las pasaban. Y aquí vais a ver algo que para mí es muy importante. Aquí cree el universo de las razas, Universum of Races. Leedlo, es muy simple. Todos somos iguales, chicos. Todos podemos llegar a tocarnos con las manos. ¿Y por qué me hice youtuber? Aquí está el canal de Damien. Para ayudarle. Sí, para ayudarle. Y al final, el que se hizo youtuber fui yo. 5.500, chicos. 51 años, y aquí estáis. Y un segundo canal, también. Apoyándome, ya somos mil. Perdonad la emoción. Pero desde aquí, de todo corazón. Del primero al último. Y gracias también a María, mi amor. Muchas gracias por compartir conmigo este momento. Y perdonad las lágrimas, pero os quiero un montón. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.